Buenos días, profesora Lorena Gómez Pérez, directora de la Escuela Secundaria Cécnica Número 67, apreciables maestros, personas y lucrativos, queridos compañeros, bienvenidos todos. Hoy, 24 de octubre de 2019, es un honor para el hecho de llegado a un grupo de dirigidos con honores a nuestro grado al patio, por lo cual les pedimos toda la atención. Para empezar, con respeto y oposición de viernes, recibamos a nuestra escolta, que orgullosamente corta nuestra bandera nacional. Atención en fuera. Viva. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Daremos paso al recorrido del escudo de armas de Tamaulipas al tiempo que donamos el caso a Tamaulipas. Con la distancia. ¡Ya! Firmen. ¡Ya! Con forma de escorta. ¡Ya! ¡A la distancia! ¡A la distancia! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la distancia! ¡A la distancia! ¡A la distancia! ¡Gracias! 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 ¡Ya! 22 de octubre de 1910, aniversario de la Constitución del Inglaterra. 23 de octubre de 1910, la Existencia Nacional de Aviación. 23 de octubre de 1910, el gobierno de Valentín de Guadalajara se pide el evento que se establece la Constitución del Inglaterra. 24 de octubre de 1910, se crea la responsabilidad de la Constitución de la Comisión de Aviación. La empatía es la capacidad de vivir, compartir, comprender los sentimientos y emociones programados, basada en el reconocimiento de otros como unidad, identificar y reconocer lo que otros pueden decir y ocupándose por experiencias ajenas. A continuación mi compañera Carla Licef Colín nos dará una manera de reseña de la organización de las Naciones Unidas, dando paso al tradicional desfile de las banderas de los países representados en esta organización. La organización nace después de la Pernura Guerra Mundial, con la difícil evitar que suceda una vez más en el mundo un suceso tan desastroso. Esta mayor organización internacional existente se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945, en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 52 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Desde ustedes, en Nueva York, los Estados Miembros de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados se liberan y reciben a pesar de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas durante el año. La ONU está estructurada en diversos órganos, de los cuales los principales son Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Consejo de Administración, el Acorte Internacional de la Justicia, la Sede Europea y Segunda Sede Mundial que la Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza. La figura pública principal de la ONU es el secretario general, el actual es Antonio Evoquiel desde Portugal, que asignó el puesto del 1 de enero de 2017, reemplazando a Bancino. A fecha del 2017, la ONU posee 193 estados miembros, todos los países soberanos y conocidos internacionalmente, más tres miembros e encantados observadores. El Estado de la Ciudad de Bacán, la soberana orden militar de Malta y el Estado de Palestina. Otros estados independientes de Pacto, como la República China o Pogosobo, no son miembros pero no considerados territorios en disputa. Los idiomas oficiales de la ONU son cero, árabe, chino-mandarín, español, francés, inglés y ruso. A continuación, nuestros compañeros realizarán el tradicional desfile con las banderas del mundo. Europa, Dinamarca, Letonia, Hungría, Francia, Portugal, Áustria, Bélgica, Suiza, Turquía, Grecia, Grecia, Italia, República China, Bolonia, Ucrania, Albania, Andorra, Finlandia, Rumania, Hungría, Estrovenia, Malta, Suiza, Alemania, Mónaco, Noruega, San Francisco, San Francisco, Ángel, Ángel, Asia, China, Dinamarca, Yemen, Irán, Pakistán, Tailandia, India, China, Irán, Siria, Palestina, África, África, Cabello, Angola, África, África, Cabello, Angola, África, Magistán, Maristán, Noruega, Libia, Italia, Fulgán, Argentina, Texas, Nigeria, Argentina, 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 Venezuela Canadá Costa Rica Nicaragua Trinidad El Salvador Colombia Cuba Bolivia Estados Unidos Perú Argentina Brasil México Guatemala Bahá Belifes Ecuador Pontiacía Tocadão Camoas Palabán Islas Machas Nueva Zelanda Bailén Islas Cibes Fiji Papua de Batinea Nauru Isla Palomón Micronesia Tocad Tocad Tocadão 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 Grandioso Mapa Elaborado Por Alunos De esta Misma Institucion Felicito Enormemente A maestra Cinthia Carolina Y al maestro Salvador Cárdenas Por esta actividad Y sobre todo Por la constancia El empeño Y el profesionalismo En ir conservando Año Con año Las banderas Que los mismos Chicos Han elaborado Con el apoyo De sus padres De familia Las cuales Una vez Terminada La actividad Ustedes mismos Se encargan De recordarlas Conservarlas Y sacarlas Para el siguiente ciclo Dentro de este marco Hay emociones Encontradas En una servidora Y les voy a pedir A todos los jóvenes Sobre todo De segundos años Que guarden silencio Y pongan atención Es un acuerdo De consejo Técnico El uso Diario Y permanente De la credencial Escolar Hoy Los he estado observando Y el 95% No lo traen Y es un acuerdo De consejo Es decir Quien no cumpla Con este acuerdo Será sancionado En cada una De las afirmaturas Como lo es también El uso De la Trenza En la señorita El cinturón negro En los caballeros Escucho ruido Escucho ruido Allá atrás Yo les digo A los maestros Que logren ustedes En base de constancia Cambiar el espíritu Y mentalidad De nuestros jóvenes No hay motivo Para levantar Ok Entonces Se claren por la Trenza Porque Sus compañeros También tienen Unas caídas ¿Si? Y después El cinturón negro 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 Y ap thinking El cinturón negro El cinturón negro defining Ok, vamos a pasar el salón